Buenas, la taberna de la cocina abre sus puertas La taberna de la cocina Error Esto lo practiqué encima hoy Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía Hoy vamos a hacer el pan plano enano del libro de recetas El festín de los héroes de B&B Al parecer esta receta fue inventada en las forjas de los reinos olvidados Los herreros necesitaban un snack entre comida y comida O mientras trabajaban y agarraron lo que tenían a mano La receta original lleva un martillo Esta receta es muy simple y muy rica Tanto que vamos a probar a hacer dos versiones Una con leche y una con yogur No hace falta que lo hagan pero yo quería ver como quedan En el libro están las dos variantes Te ofrecen usar yogur o usar leche La primera parte es bien simple Vamos a agarrar la harina, bicarbonato, polvo para hornear y sal Y mezclarlo todo junto Así que vamos allá Ponemos una cucharada Después lo usamos lo mismo para la harina Y vamos a hacer lo mismo de este lado ahora Ahí va Y lo mismo Ahora simplemente voy a tirar un poquito Esto es más que nada para que se integren todos los ingredientes Que acabamos de meter acá Y que no queden grubos y que no queden las cosas separadas Tipo la sal en un rincón En otro lado de bicarbonato de sodio Bien Esto más que sigue Lo que sigue después es agregar los ingredientes húmedos a esto Y es bien simple Hay que hacer tipo un pocito en el medio Ahí se va a ver bien Ahí Y en ese pocito vamos con el aceite de oliva Son tres cucharaditas Ahí va Una Dos Tres Y ahora vamos al otro lado Una Y después vamos a agregar la leche acá Y de este lado el yogur Aquí vamos a agarrar una cuchara Y lo vamos a poner acá Yo me imagino Que el que va a hacer con yogur Va a quedar más esponjocito O al menos más espeso Pero lo vamos a averiguar ahí Con una espátula O con sus manos Si quieren ensuciarse Pueden ir mezclando Ahora lo que hay que hacer Es hacer una masa Va a quedar medio pegajoso Pero eso es lo que queremos conseguir Si quieren pueden usar otro aceite Tipo de girasol común No hace falta que sea oliva En este momento Solo es para agregarle Un poco de sabor Porque estos panes Van a ser muy salados Ahora van a ver Como queda esta mezcla Esta es la primera vez Que la hago con yogur La semana pasada la hice Con leche descremada Que no es lo que te recomienda La receta Y me quedó súper plano el pan Así que ahora estoy Esperando que esto quede bien blandito Cosa que lo puedas cortar la mitad Y hacer tus amigas Mira, ves Ya hay una diferencia importante El yogur Se hizo masa Más seguido Está como Más pegoteado todo Pero La masa de la leche Quedó más líquida Más hidratada Obviamente Y está más blanca Bueno Ahora Hay que amasar Bueno, ya tenemos la mezcla Así que ahora hay que amasarlo Para eso vamos a tirar Un poco de harina En una superficie limpia Sumamente importante Que esté limpia Y con mucho cuidado Me han informado Que la cantidad Que yo uso de harina Para amasar En la mesa Es un poco excesiva Así que vamos a tratar De medirlo mejor No sé si esto es suficiente Para mí es re poquito Así que es un poquito más No pasa nada Y en esto Vamos a tirar la mezcla Y esto va a ser pegajoso Al principio No se asusten Se va a pegar a la mesa Se va a pegar a todos lados Por eso He hecho una espátula En vez de las manos Para mezclar Ahí va Nos aseguramos Que quede todo ahí De esta cantidad De masa Van a salir Ocho panes Supuestamente Vamos a agarrar un poquito más Y ahora hay que amasar Para amasar Es simplemente Ir Tratando de que se una Todo bien Con la harina Para que se seca Entonces puede que necesite más harina Para que se seque Y quede todo bien unido Y lo vamos a hacer Un rato Hasta que Se estere bien todo Más o menos Tenemos la masa Volvemos a agregar hierbas En el libro te dice Que vos agregues Una mezcla especial Pero lo cierto Es que vos puedes agregar Lo que quieras Yo agregar acá Romero, orégano Un poco de pimentón Vamos a ver como queda Como una cuchara Vamos a usarla para Agregar acá Una que está ahí Simplemente vamos a empolviendo A esto hay que cortarlo en 8 Y después dejarlo descalzar Así que vamos Cuidado Cuatro Seis Ocho Perfecto A estos pedacitos Hay que agarrarlos Y hacerlos una bolita Ahí va Y cuando quede Más o menos Esto Así Y eso es lo que va a descansar Más o menos 15 minutos Vamos a hacer lo mismo Con la otra masa Y mientras estos bollitos descansan Vamos a lavar Todo lo que usamos Bueno Probando la masa de yogur Esta es mucho más fácil de trabajar La otra se hizo pegote mucho más rápido Porque era más líquida Pero esta Al ser más espesa Se unió todo más rápido Y no se pegoteó todo por todos lados Ni tuve que usar un montón de harina Y ya está lista El yogur Que te recomienda el libro Es yogur grego Que es el que se usa generalmente Para cocinar Pueden probar con ese O pueden probar con yogur natural Si le van a poner algún yogur Con sabor Sepan que Las especias que agregan Tienen sal Y la masa lleva sal Así que va a ser re extraño el pan No les digo que no lo hagan Les digo que Tengan cuidado Capaz está bueno Ya les dejamos descansar un ratito Abajo de un repasador Y lavamos todo lo que usamos Así que ahora lo que hay que hacer Es amasar un poquito más Darle forma Y después a cocinar De este lado tenemos los que tienen Leche Y esto es algo de los que tienen yogur Lo ideal Para el tema de la forma Y el tema de amasar Es que sean Círculos Porque estos pancitos Se van a hacer en la sartén No se van a hacer al horno Así que Con los dedos con harina Agarramos uno Y vamos a hacer una ruedita Para ir a tener forma Y cuando más o menos Tenemos Círculo así grandecito Vamos a amasar un poquito Ahí Ahí Traten de que no quede muy plano Nada más Eso es todo lo que hay que hacer Yo diría que más o menos 3 milímetros Una cosa así Esto no va a ser mucho más que esto Así que vamos a ir Dejándolos todos ahí Y seguimos la misma La rueda Giramos Giramos De nuevo Traten de que quede más o menos Todo del mismo tamaño Eso sí Bien Para cocinar Hornalla a fuego medio Fuerte Fíjense Que tan Poderosa es su hornalla Un poquito de aceite Traten de que cubra bien todo Así no se les queda pegadora Y eso es todo lo que necesita Para cocinarse Vamos a esperar Que caliente un poquito Y vamos a empezar A tirar los panes Se tienen que cocinar Muy poquito Son como 3 minutos De cada lado Porque al ser una masa Muy finita No hay Gran espacio Para que le den ni nada Así que Una vez que la superficie Ya está marroncita O con manchas negritas De quemadura Ya está cocina Bueno Vamos a empezar Con los que hicimos Con el re Una vez que el aceite Está caliente Lo ponen ahí Tengan cuidado El aceite caliente Es un bajón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que te ha quedado Perfecto Así Y seguimos con la otra Y esto se repite Cada tanto va a haber Que agregar un poquito Más aceite Si se queda sin Esta todavía tiene bastante Y después Terminar de cocinar Todos los panes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, van a comer pan plano enano, este es un snack que usan en la forja, tipo, para que... Snack de forja. Sí, snack de forja. Yo imagino que se toman unos mates mientras están ahí trabajando y se comen un pan. ¿Cuál es la diferencia? El de la derecha, ese es el de yogur. Nuestra derecha o tu derecha. Claro, hay varias derechas. Sí. El de mi derecha, o sea, su izquierda. Este. Ese es el de leche. El de leche. El otro es el de yogur. De yogur. Ok. Creo que voy con yogur primero. Y yo voy con el otro para llevar la contraste, ¿eh? Bueno. Chichén buenos. Se ve muy lindo. Sí, tiene consistencia de torta frita. Esponjocito. Esponjocito, sí. Es como una mezcla entre torta frita y waffle. Mmm. Las especias hacen toda la diferencia, esto no tiene gusto a torta frita ni a patada. No. Mmm. Está saladito, está riquito. No está aceitoso porque no es que después se ha emergido en aceite. No. No, para nada. Che, está muy bueno. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo esnaquean los herreros? Sí. Sí. Está bueno. Supongo que la compañería tiene que tomar algo porque si no... Sí, esto... Un día de lluvia, esto re da. Sí. 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 Y como tiene yogur es light. Y es sano. Sí. 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 Necesitas otra cosa para acompañarlo, pero está muy bien igual. Sí. 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 Así que... Chin, chin. Chin, chin. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Uh-huh! ¡Ah! 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 ¡Ah!